3, 2, 1, ESO un poquito dime que pilles el punto muy bien no se caigan cuidado que me lo pase que me lo pase así de facil y que me siento que Siendo que ya me he dado esa cosa por donde, por donde, por donde Ah, venga ya que es por ahi y el punto WTF? parece aglombraba a ver ¿dónde esta el punto? el punto ? No, venga ya me lo estaba pasando todo tan épico todo así, sin frenar y resulta que me cae, a ver, cuidado, cuidado no, 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 frena, frena aquí, frena aquí no, frena, no, frena, acelera, acelera tengo que pasármela toda la primera solo acelerar, verán calculamos todo esto, acelera, acelera te vienes por acá, te vienes por acá, no, venga ya ahora como les pasamos toda la primera no nos vamos a quedar muy tarde cuando reaparece el carro, frena no, venga ya no me tocó, no necesito hacer esa trampa sin tocar el agua, raparece, si, te doy crack si, te doy crack, si por todo, a ver frena, uy no, venga ya uy no, no, no te doy, no te doy uy, que me lo vacilo sí, claro, no se lo vacila no, no se lo vacila no, no, por decir, si me lo paso no se lo pasa, no se lo pasa no se lo pasa, me lo paso yo, si nadie se lo pasa pues me lo paso yo, venga, venga oh sí, que tengo que hacerlo toda la no, no ya lo miré pasando, ya dije ya demasiado tarde a ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo no venga ya en serio otra vez confía en mi confía en mi confía en mi no muy tarde muy tarde no 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 creo que te cae como eso que no te cae un poco relativo vamos a quedar aquí de cabezazo y no explotó a ver freno freno y acelera no cuidado no frena acelera freno acelera que el menudo vas a hacer no se lo pasa a nadie vamos dale te fuiste te fuiste no dejes de acelerar no dejes de acelerar no lo pienses mal por aquí no me da nada por aquí no me da nada me lo paso me lo paso me lo paso uy por poquito si un poquito por el pelo de un calvo pero vamos por acá la carrera es por acá venga ah que es por acá arriba bien que lo pillo que lo pillo que lo pillo reparece 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 ah que voy tercero que todo el mundo se lo paso no me la creo vamos acelera yo supuestamente que no se lo había pasado a nadie a ver vamos el punto esta arriba vamos a ver vamos con mi C20 color limon a ver donde esta el punto me lo pego con todo no no te caigas no te caigas no te caigas no no si reparece 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 a ver vamos what the fuck allá vamos a toda velocidad vamos aquí estamos con Esther vamos a hacernos hasta aquí nos la pegamos acá vamos a la primera otra vez si la primera no no venga ya vamos segundos solo una se la acaba de pasar son dos vueltas ahorita que lo pillo son dos vueltas maldito gusto va pasando ahorita en este momento justo en este momento a ver vamos a ver ahorita si me lo va a pasar no tengo que pegarme tanto acá a ver tengo que coger y coger y coger y coger y muy buena así el casito derrapando me caigo a ver vamos venga venga me lo paso me lo paso hasまたbeitet sin pensarlo sin pensarlo dos veces no venga ya justo me iba pasando justo desde aquí ones es que me estaba la buena a ver��ns cuidado cuidado que se me cae el coche no venga ya en serio que me pasó que me la paso que es por aca arriba cuy que buena alla primera Dime que si Dime que si No me la creo A ver vamos para acá Me lo paso la primera Venga y no Cuidado que te caes Por un centímetro Cuidado con cuidado Que he tenido unos espacios Para caerte A ver vamos a calcular aquí muy bien esto Si Dime que es un muy buen calculador Si es una calculadora andante A ver vamos Cuidado que me como el palo de aquí que no me lo había visto A ver vamos acelera acelera No venga ya ahora que es que no estaba delante A lo que me la pase por primera vez Que me trabo A ver vamos No que te caes 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 Vamos a encararnos bien aquí Vamos a encararnos bien Y acelera a tope A tope a tope a tope a tope Muy bien muy bien muy bien Vamos a acercarnos por acá Por el lado de acá No que me tumbas Que me tumbas Era obvio Adiós Miguel Adiós Nilton Adiós todo el mundo Que vamos en segundos Ahora si ya me voy a caer Ahora si me la paso Me la pase 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 Venga ya Venga ya Me la paso me la paso me la paso Por las mismas 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 Dale Dale Que si Que tu puedes Que tu puedes Nilton Que bien Entra un primero Entra un primero Vamos aquí es la decisiva Esta aquí es la decisiva Esta aquí es la decisiva Esta aquí es la decisiva No venga ya Uy que lo pillé Uy que lo pillé Con las curas Con las curas Con las curas A ver Ahí vamos Ya gané la carrera Son dos vueltas Solo tengo que Solo tengo que volver Más que nada ya Para acabar la carrera Uy que casi todo me choco Ven Vamos a hacer aquí una cosa No reparece 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 Antes de que me caiga No reparece Nomás mismo A ver Vamos aquí A ver Vamos a caer nuevamente Vamos a pasarnos Toda la primera vez Vamos a pasarnos De nuevo Como desde el principio A ver Vamos a quitar A ver Aquí tenemos que quitar No me acuerdo Por donde era Ay ahora para acá Para acá Uy muy bien Muy bien No reparece No reparece No reparece Nada Vamos a la primera Otra vez Esa vez Esa vez Esa es la primera La siento Siento que esta es la primera Siento que esta es la primera Siento la siento La siento La siento 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 que no es nada Siento que nada Me marcan el teléfono A ver Vamos a volver de nuevo Nuevamente Vamos a volver de nuevo Nuevamente No Uy 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 Cuidado Cuidado No 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 me botas Que no me botas Que no me botas Que no me botas Estoy peleando aquí Para que no vete Con esta cosa de aquí No 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 Cuidado que me caigo Que no Que es mentira Que me lo paso Uy que buena Aquí esta la meta Pues bueno Espero que el video Les haya gustado No Que no te caigas Uy Que entra la meta De una forma super épica Uy que hermoso final Por dios Que hermoso final Bueno espero que solo el video Les haya gustado Ya saben que si es así Me pueden regalar un me gusta Compartirlo con todos Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Bueno así nada más Gracias por ver el video